Jorge Enrique Pizano era el auditor del proyecto Ruta del Sol II, adjudicada a Odebrecht y al Grupo Aval. Al Grupo Aval de un señor del que se habla demasiado poco en Colombia, que es Luis Carlos Armin Tangulo, a pesar de ser el dueño del país. Y cuando Pizano descubrió pago de sobornos a empresas y contratistas, lo comunicó a su amigo Néstor Humberto Martínez, que en ese momento era abogado de Luis Carlos Armin Tangulo y quien posteriormente llegó a ser el fiscal general de la nación. Curioso que no se declaró impedido. Bueno, bueno, aparte de los colombianos, de verdad que no nos conformamos con las explicaciones que dio la fiscalía de Néstor Humberto Martínez, ex abogado de Luis Carlos Arminio y ahora fiscal, de que la muerte de Pizano fue por causas naturales y que la de su hijo por accidente. Tampoco nos gustan las prisas de la actual fiscal Barbosa de cerrar el caso, ni el engaño y la manipulación que hubo clarísimamente en Medicina Legal. Y mucho menos el silencio de algunos medios de comunicación respecto a todo lo que tenga que ver con este caso y con Luis Carlos Armin Tangulo. Así que tuvimos una alegría muy grande estos días al enterarnos de que nuestro amigo colaborador y admirado abogado se iba a encargar de llevar la causa de la familia. Miguel Ángel del Río, bienvenido. Pablo, un saludo como siempre para ti, a todos tus televidentes, a mi gran amigo Gonzalo Guillén y al doctor Javier Oviedo. Gracias por la invitación, Pablo. Supimos que la familia iba a llegar hasta las últimas consecuencias que no iban a estar dispuestos a dejar impune la muerte de Jorge Enrique Pizano y de su hijo Alejandro. Y esta es la noticia de la semana, ¿no? En manos tuyas. Pero la familia, que también confiaba en nuestro Humberto Martínez, ahora afirma rotundamente que las muertes fueron homicidios y que en los informes de Medicina Legal hubo manipulación. razón por la cual también hemos invitado al doctor Javier Oviedo Gutiérrez, médico forense, presidente del Sindicato de Medicina Legal. Bienvenido, doctor Oviedo. Sí, muy buenos días para todos. Agradezco su invitación. Es importante, como en su momento se dio, que se haga claridad sobre lo que sucedió en ese momento con la actuación del entonces director Carlos Eduardo Valdés Moreno. Sí, señor. Y es que usted, doctor Oviedo, fue el que denunció a Carlos Valdés, el director de Medicina en ese momento, que en rueda de prensa desde la Fiscalía le mintió descaradamente al país diciendo que se habían hecho unas pruebas en unas manchas de sangre encontradas en una toalla y que no tenían cianuro, cuando en Medicina Legal ni siquiera había pruebas para buscar cianuro. Valdés, además, tuvo que renunciar y dos meses después fue contratado por Martínez Neira como, pues, en la única forma en que podía contratarlo, asesor científico. Valdés fue convenientemente reemplazado por su mano derecha, Claudial Pilar García, quien hoy en día es asesora en la Procuraduría, que es otro organismo donde permanecen engavetados los archivos de este caso. Y para terminar de poner sobre todo sobre la mesa, pues, teníamos que invitar ni más ni menos que a uno de los periodistas colombianos que no se arrodilla ante el poder, director de la nueva prensa, uno de los pocos medios de comunicación verdaderamente independientes de este país, y al que los invito a que se suscriban ahora mismo, que no se conformen con ese periodismo arrodillado que hacen periodistas empresarios y mercenarios en grandes medios de comunicación. Bienvenido, Gonzalo Guillén. Pablo, muchas gracias por la invitación. Un saludo a Miguel Ángel, al doctor Oviedo. Creo que es la primera vez que un funcionario de medicina legal muy informado sobre este caso habla ante la opinión pública. El caso de Jorge Enrique Pizano se desarchive y comience realmente una investigación, por lo que para mí, como muchas personas, no fue una muerte natural, sino un homicidio asqueroso. Y por eso creo que la primera pregunta es para Miguel Ángel, porque, bueno, Miguel, ¿qué ha sucedido para que la familia cambie de actitud, para que de repente crean que la muerte de los Pizano son homicidios y no muerte natural y accidente? ¿Qué ha hecho que la familia cambie su actitud? Sí, Pablo, en eso tienes toda la razón. Con Gonzalo, Gonzalo siempre ha sido un gran seguidor de este caso. Ha recopilado, además, muchísima información. De hecho, fue en la nueva prensa donde precisamente la doctora Luz Estela González saca una declaración que sirve, entre otras cosas, para abrir una nueva línea de investigación que no se había abierto porque, entre otras cosas, la línea de investigación de la muerte de Jorge Enrique Pizano había terminado o había concluido que era muerte natural. A partir de la declaración de la doctora Luz Estela se abre una nueva línea de investigación que terminó nuevamente en archivo en julio de 2022. Y para allá vamos, igualmente, en el tema de Alejandro, el hijo de Jorge Enrique, a una solicitud también de archivo por parte de la Fiscalía. ¿Qué motivó, finalmente, que la familia volviera? La familia, de alguna manera, se mantuvo al margen de la situación por muchas razones. Pero digamos que una de las más importantes era la manipulación del propio Néstor Humberto Martínez. Néstor Humberto Martínez, con base en esa presunta amistad, que prefiero no tener ese tipo de amigos, además, en la vida, con base en esa presunta amistad, el hijo de Néstor Humberto Martínez estaba muy cerca de su familia Pizano y de las hijas de Jorge Enrique. Entonces, ese ejercicio de manipulación no permitía que su familia pudiera, de alguna manera, adelantar la investigación. Todo eso estaba durmiendo a placeres de la Fiscalía hasta que, en una entrevista reciente de Néstor Humberto Martínez, en una emisora tradicional, con un gran cinismo, advierte públicamente que él tenía una buena amistad con Jorge Enrique, que Jorge Enrique no tenía problemas psicológicos. Una gran muestra de cinismo que generó, específicamente María Carolina, la hija de Jorge Enrique, una gran indignación, una gran molestia por la memoria de Jorge Enrique. A partir de ese momento, entonces, junto con Gonzalo, yo hablé con Gonzalo sobre esa indignación. Gonzalo, entonces, habló con María Carolina y con la familia, y a partir de ahí, entonces, llegamos nuevamente en este expediente, donde en pocas semanas he podido establecer una cantidad de situaciones irregulares, Pablo, la sensación de que detrás de todo esto hay una gran miseria escondida. Y para ponerle solo un ejemplo, para que los demás invitados puedan dar su exposición, el dictamen de medicina legal de Jorge Enrique es bastante precario. Hay un ejercicio muy importante, y es que el día de la muerte de Jorge Enrique Pizano, la Fiscalía General de la Nación, se llevó unas cámaras y unas grabaciones. Eso no aparece. De hecho, la solicitud de archivo que hizo la Fiscalía en su momento, en la línea investigativa de Alejandro, fue revocada por una juez de control de garantías de Funza, advirtiendo que, ¿dónde estaban las grabaciones que habían sido llevadas el día de la muerte de Jorge Enrique? Tanto así, y con esto termino esta primera parte, que la Fiscalía en la solicitud, en la orden de archivo y en su solicitud frente a la jueza, advierte que Jorge Enrique no temía por su vida, ni que tenía ningún problema de seguridad. Y entonces aparece una declaración de un vecino de Jorge Enrique de su finca de Subachoque que dice, él sí estaba muy preocupado con su seguridad y un mes y medio antes instaló unas cámaras en la puerta de su finca. Esas cámaras y lo que contienen nunca fueron incorporadas por la Fiscalía. Esa, entre muchas otras cosas que a lo largo del programa podemos ir de alguna manera mostrándole a la opinión pública. Claro, claro, imagínate la información que puede haber en esas cámaras de quién entró salió de esa finca los días anteriores, el mismo día incluso, y de dónde salió todo el tema de la botella de agua y todo esto. Pero Gonzalo, Pizano tomó la precaución de grabar esa conversación con Martínez Neira en la que cuenta que le están pasando sobornos de Odebrecht a gente. Y en esos audios, Néstor Humberto Martínez, entre risas, pues dice que eso es una coima y en otras partes textualmente señala que se podría tratar incluso de pagos paramilitarismo. Es decir, este hombre sabía todo eso. La cantidad de evidencias en contra de Néstor Humberto Martínez son abrumadoras, no en este, sino en muchos casos. Ahora creo que deberemos hacer una reseña sobre el personaje. Pero la pregunta es, ¿cuál es el miedo que le tiene todo el país a este señor? ¿Por qué es tan poderoso? Bueno, ya al país no le tiene tanto miedo. Pero le tienen miedo porque es un tipo, es un delincuente tremendamente sucio y artero. El tipo es tan sucio como, por ejemplo, el caso de Pizano. Lo ilustra perfectamente. Eso de que él era amigo de Pizano es mentira. No era amigo que Pizano fue y lo grabó. Porque Pizano sabía perfectamente, no que él era su amigo, sino que él era el abogado del usurero, este viejo, ¿cómo se llama? El del grupo Aval, Sarmiento Angulo. Y él sabía que él era un operario de esas porquerías y dejó las grabaciones que son sumamente claras. Le tiene miedo porque es un tipo que ha ido incrustándose en toda clase de posiciones del Estado para, incluso para legislar, en legislar en favor de él y legislar en favor de sus clientes. Y llega a extremos tan tenebrosos, por ejemplo, como el entrampamiento de la paz. Un esfuerzo tan grande que hizo el país que además no es solamente el proceso de paz de Santos, sino es un proceso muy largo que comienza, digamos, desde el Caguá, que fue algo muy complicado. Gracias a eso se puede dar el segundo proceso de paz con Santos. Todo eso lo volvió pedazos. Es un tipo tremenda y absolutamente inmoral y sucio. Y por eso la gente le tiene miedo y está muy entroncado en el poder. Por fortuna en este gobierno, que ya no es un gobierno del estilo de los que ha habido antes, ha perdido por lo menos el 50% o el 60% del poder que tenía en las manos. Le toca acudir a elementos como el periódico que tiene su patrón, que es el tiempo, que es una gacetilla de suciedades y mentiras. Entonces, por eso es que le han tenido miedo. Además que es muy efectivo en sus estrategias de despedazar a la gente. El presidente Petro lo ha llamado un delincuente. Lo ha dicho en sus debates en el Congreso. Y yo estoy de acuerdo con eso. Yo digo que es un delincuente, es un criminal. Es que para la gente joven que nos está oyendo, yo creo que le tenemos que dar un pequeño contexto de quién es Néstor Humberto Martínez. Para que se hagan una idea, imagínense los cargos que ha tenido. Superintendente con Virgilio Barco. Ministro de Justicia con Sanper. Embajador en Francia. Ministro del Interior con Pastrana. Su amigo Santos, presidente Santos, incluso le crea un superministerio y lo hace ministro de presidencia. Y se lo deja colocado de fiscal general a Duque, que lo hereda encantado. Y el tipo es muy hábil. Renunció como fiscal en 2019 por el entrampamiento por narcotráfico que le montó a Santrich. Duque intenta nombrar a un embajador en España y ahí nos paramos duro todos. La sociedad civil, los progresistas, buena parte de la oposición española y no lo permitieron ser embajador en España, pero quería que fuera incluso embajador en España. Durante la última década, este tipo se ha dedicado sobre todo al sector privado. Desde su firma legal de Martínez Neira, de la que ha hecho muchas asesorías y muy importantes, sobre todo de fusiones, compras bancarias, como la del Banco Colpatria con Corpavi, la del Banco Bogotá, Megabanco Superior, Da Vivienda. Y desde ahí ha sido asesor legal de cabecera de Luis Carlos Armiento Angulo en muchos de sus negocios más importantes. Imagínense por qué es intocable este tipo. Y esa es la razón por la cual muchos se refieren a él como el hombre de Sarmiento. Esos negocios incluyen, por ejemplo, la compra del tiempo, que lo compró el Grupo Español de Planeta, el trámite regulatorio del Grupo Aval ante la Securities Exchange Commission de Estados Unidos, que es la superfinanciera gringa, para que pudiera transar en la bolsa de Nueva York o la compra de Promigas. O sea, es un tipo que ha estado en todo el entramado empresarial duro de Luis Carlos Armiento. Dicho esto, ahora sí le quiero preguntar al doctor Oviedo. Doctor Oviedo, usted, esas denuncias que hizo en el año 2018, ¿cuáles fueron? ¿Qué pasó con esas denuncias? ¿Y a dónde llegaron? Sí, muchas gracias. Voy a hacer un recuento de lo que pasó en esa época, entre noviembre y diciembre del 2018. El entonces director de Medicina de Galca, Eduardo Valdés Moreno, empezó a hacer unas declaraciones en medios. Esas declaraciones, como nosotros lo dijimos en la denuncia del 10 de diciembre, iban en contra de la verdad científica. Es decir, nuestros peritos habían determinado unas cosas, pero él salía a medios a decir otras cosas. Estaba poniendo en tela de juicio la verdad científica, la verdad de nuestros científicos y nuestros peritos. Eso llevó a que nuestra organización sindical definiera que teníamos que salir y hacer algo porque se pondría ante la juicio la verdad científica. ¿Por qué digo la verdad científica? Porque él en sus versiones a los medios salió y dijo que en las pruebas que se habían hecho a unas muestras que estaban en formaldehido, unas muestras de unos fragmentos de tejidos que estaban en formaldehido, se había hecho una prueba para buscar cianuro y había sido negativo. Pues resulta que en el instituto hay unas guías y procedimientos establecidos que determinan qué muestras son actas y qué muestras no son actas para determinar los tóxicos y son procedimientos que deben seguirse porque están aprobados. Es más, en la guía 25 del instituto que fue aprobada por él mismo en años anteriores, se dice que para que las muestras no actas para exámenes psicológicos una de aquellas que están con formaldehido. aún así él lo que pensamos es porque en la misma guía dice que si se recibe una de esas muestras el laboratorio lo que tiene que hacer es decir es una muestra no acta y no procesal. Nos preguntamos si eso está en la guía y en el procedimiento por qué se procesó a pesar de que decía que no era acta para eso. Aún así se procesó y se dio un resultado pero es que el problema es que cuando o sea cuando esa clase de muestras los tejidos en formaldehido se les hace ese análisis que no es una muestra acta pero aún si se hace pues si ustedes ven en la literatura científica pues eso hace es muy difícil detectar el cianuro o no se detecta. Entonces esa fue la primera denuncia que hicimos y había otros casos en los cuales también había nosotros pusimos otros casos también en los cuales habíamos hecho un seguimiento y él salía a decir unas declaraciones que no eran ciertas y no podía decirlas hablando en el ámbito científico. Él ahí llama también la atención otra cosa y es que él habla de si bien es cierto la necropsia no se hizo en el instituto y no fue una necropsia médica legal sino una necropsia clínica si nos preguntamos es él salió a decir que había una muestra de humor vitreo ¿dónde está esa muestra de humor vitreo y dónde se analizó? nosotros pensamos que esa muestra nunca existió ¿por qué lo dijo? no sabemos pero esa muestra no existió desde nuestro punto de vista ¿dónde se hizo la necropsia? creo que era en Funza o en en un hospital ¿es un procedimiento normal que se haya hecho esa necropsia? digamos que sí digamos que había una opción es una muerte digamos que una muerte súbita en la casa donde se tiene que se tiene dos opciones como no se sabe la causa de la muerte se puede hacer una necropsia clínica o una necropsia médico-legal depende del contexto ¿sí? se decidió que se tenía que hacer una necropsia clínica porque según según entendimos él llegó sin signos vitales al centro de salud o al hospital al centro médico ¿el Instituto de Medicina Legal sí está capacitado para diagnosticar un envenenamiento por cianuro? Sí, claro si en este momento y en ese momento ese cuerpo hubiera llegado pues hubieran tomado los fluidos en el cual se puede determinar el cianuro llama la atención es otra cosa que nos llama la atención es que quien realizó la necropsia clínica es el doctor y patólogo Pedro Emilio Morales el doctor Pedro Emilio Morales en ese momento él estaba fuera del instituto pero él fue funcionario del instituto por muchos años como patólogo y trabajó en el área de patología y se desempeñó antes de salir como subdirector de servicios forenses y entonces nosotros nos preguntábamos bueno si el doctor Valdez está diciendo que se tomaron muestras para esas muestras de tejidos en formaldehído normalmente se toman en una necropsia clínica para un estudio de histopatología que es un estudio en el cual esos tejidos van a un tratamiento se ponen en unas placas y un patólogo hace la lectura o sea mira por el microscopio y hace un diagnóstico microscópico y se sabe pues la idea es saber si hay una patología que explique la muerte nunca nosotros nunca conocimos ni nunca supimos el resultado de ese estudio de histopatología ni en los medios se ha dicho cuál fue el resultado de ese estudio de histopatología porque si bien es cierto si era un infarto una muerte natural por un infarto como lo han venido diciendo pues ahí en el estudio de histopatología debió darse ese resultado ¿sí? entonces no nos explicamos eso la otra cosa es si fue una necropsia clínica ¿por qué Valdés dice que tomaron un morbitre? o sea estaban pensando en otra cosa cuando usted toma fluidos es porque está pensando en otra cosa en otra causa de muerte entonces pensamos que esa muestra nunca existió pero él lo dijo en los medios de comunicación ¿sí? entonces todo esto llevó a que a que se se cuestionara eso y y a pesar o sea debió haber una orden superior para procesar esas muestras a sabiendas que el procedimiento decía que no se podían procesar o que no era una muestra acta para analizarlas ya posteriormente en en las declaraciones él dice que hay una toalla que la toalla tiene una mancha que la mancha decía que el análisis de la mancha era el ADN de pisano y fuera de eso que esa mancha la mancha no tenía cianuro entonces volvemos a lo mismo es que la mancha de sangre no tampoco estaba dentro de las muestras actas para para hacer eso ¿sí? y finalmente como el 20 de diciembre en la W sale revelan un dictamen de biología forense que lo hicieron nuestros peritos donde decía que ni siquiera era sangre de donde él sale a decir que era sangre que no tenía cianuro o sea todo estaba y ahí es donde se ocurre la renuncia del director Eduardo Valdés Moreno doctor y ahora que habla de ADN ¿se encontró ADN de pisano en la botella? esa es la otra cosa no sabemos de ese no conocemos el resultado pero si llama la atención que él hablaba que en la botella si había si había cianuro y que el hijo muere por eso y que en él si había cianuro y que la botella estaba en la casa ¿sí? también hay una serie de incrorencias porque aparece un frasco donde encuentran ADN de pisano y un tarro con cianuro donde encuentran ADN de pisano ¿y en el caso del hijo sí se comprobó que ha sido una muerte por intoxicación por cianuro? sí exactamente eso es lo que hablan las declaraciones a los medios sí y esa es la información que nosotros pues hemos tenido acceso ya es a la de los medios y es por esa información de los medios donde nosotros empezamos a decir esto no es cierto él está diciendo mentiras eso no es cierto científicamente nosotros posteriormente a la denuncia que hicimos pública el diciembre 10 a medios en rueda de prensa nosotros inician una investigación ese mismo día nos llega a los correos del presidente y del vicepresidente un correo directamente del fiscal general Néstor Humberto Martínez informándonos que recibió la denuncia y nos da inclusive su denuncia ha sido radicada con el número de noticias criminal y a los pocos horas nos dice qué fiscal es el que tiene el caso nos llamaron posteriormente a aclaración en la procuraduría en enero tal vez o febrero del siguiente año del 2019 yo asistí le di los soportes que teníamos para para la denuncia lo que le estoy diciendo o sea las guías eso va en contra de las guías y todas las irregularidades del proceso hemos estado desde el año 2018 pendientes de ese de qué ha pasado con esa con esa denuncia en diciembre precisamente en diciembre del año pasado del 2022 nosotros escribimos a la procuraduría a la doctora Margarita Cabello Blanco la procuradora preguntando en qué iba el proceso nosotros habíamos sido los que habíamos hecho la denuncia y queríamos información de qué había pasado y en qué iba el proceso la respuesta es me permito leerla dice aquí Bogotá 23 de diciembre del 2022 Procuraduría General de la Nación señores Javier Oviedo Gutiérrez y Gerson Carvajal presidente y presidente de Sindeme Ilegal el expediente número tal y nos dice con el fin de atender la solicitud del radicado tal relativo a solicitar informe el estado actual del proceso de la referencia se procede a responder en los siguientes términos en este proceso la Procuraduría Tercera legada para la investigación y juzgamiento penal por auto el 22 de julio del 2020 resolvió formular pliego de cargos en contra del señor Carlos Eduardo Valdez Moreno en su condición de director general del Instituto de Medicina Legal para la época de los hechos de edición que fue notificada el 24 de julio del 2020 dos años después por auto del 10 de agosto del 2021 la Procuraduría Tercera delegada para la investigación y el juzgamiento penal en cumplimiento de las resoluciones 207 y 217 del 2021 remitió por competencia el proceso disciplinario de la Procuraduría delegada para el juzgamiento disciplinario reparto correspondiéndole el conocimiento de la Procuraduría segunda delegada para la vigilancia administrativa hoy Procuraduría delegada disciplinaria de juzgamiento 2 actualmente el proceso se encuentra en práctica de pruebas documentales y testimoniales ese es el estado ese es la denuncia y ahora tenemos otro problema el que esté la mano derecha de Valdés ahora en la Procuraduría es un motivo para sospechar que eso se pueda obstaculizar a ese nivel Miguel Ángel es un problema y eso hay que resolverlo Pablo yo pienso que la presión de estas últimas semanas tiene que generar alguna alguna consecuencia yo le anticipo algo al doctor Oviedo y es que dentro de la orden de archivo de julio de 2022 se establece que en la boca de la botella con cianuro encontraron muestras de ADN de Jorge Enrique es decir le incluyen a eso incluso un evento adicional más complejo desde el punto de vista científico porque entonces si encuentran muestras de ADN en la boca de la botella con cianuro es o él se la tomó con cianuro o la tomó previamente cuando tenía el agua soborizada y después le sacaron el agua e introdujeron el cianuro es decir mucha mucha más complejidad al tema pero lo que usted dice o lo que dice el doctor Oviedo Pablo es muy cierto con relación al dictamen de sobre la muerte de Jorge Enrique porque valga la pena adicionar doctor Oviedo dice la orden de archivo que ellos no pueden determinar exactamente la causa de la muerte o que la causa de la muerte haya sido por un tema cardíaco o por una arritmia cardíaca y empiezan y es muy curioso además porque se alejan de lo científico para llegar a lo especulativo hacen una construcción indiciaria donde establecen que como él había tenido unos antecedentes cardíacos eso significa que necesariamente para poder construir el tema científico debió haber sido esa la causa porque el nivel de estrés y la presión por su proceso penal lo llevó entonces a ese evento cardíaco pero dentro de la orden de archivo establecen lo que usted dice y lo dejan de lado y dicen que es imposible establecer la presencia de cianuro en el entendido que el formol en el que estaban los tejidos y los órganos de Jorge Enrique al entrar en contacto con el cianuro elimina la posibilidad de descubrir es decir palabras más palabras menos ese resultado científico nada concluye entonces esa es una de las razones Pablo por ejemplo que me lleva a mí a establecer que esto debe investigarse con rigurosidad la fiscalía tiene como práctica común que las investigaciones duran toda la vida de hecho esas famosas investigaciones donde declaran los delitos de lesa humanidad es el engaño más grande que existe en el sistema judicial porque eso lo que hace es que jamás se investigue nada entonces la fiscalía se precia de que las investigaciones se demoran muchísimo estas investigaciones o estos resultados más bien fueron expres y fueron expres en una institución que en ese momento era la policía política del estado porque valga la pena advertir que la fiscalía general de la nación desde el punto de vista del poder punitivo es la policía política de los gobiernos de turno y en ese momento la fiscalía general de la nación comandada por nuestro Humberto Martínez era un ejercicio de persecución política y encontrar un nicho de información como el que tenía Jorge Enrique Pizano que entre otras cosas tenía correos y comunicación importante con muchas personas vale la pena la última declaración judicial de Jorge Enrique Pizano fue ante la superintendencia del doctor Pablo Felipe Robledo ahí dio una declaración muy fuerte entregó elementos material probatorio poderosos sobre cómo las empresas asociadas a Odebrecht cometían delitos incluyendo las empresas de Luis Carlos Sarmiento Angulo y aquí le entregue esa información pues al hombre que sería el más poderoso del país dueño de la policía política del estado evidentemente las consecuencias iban a ser esas si Jorge Enrique no tenía ninguna inquietud con su seguridad por qué razón entregaba información valiosa pocos días y pocos meses antes de morir a periodistas en este país cuál era su propósito por qué razón advirtió que solamente saliera su declaración si él moría era porque sabía perfectamente que tenía pasos de animal grande recordemos algo muy importante muy importante en esa famosa grabación donde Jorge Enrique le está contando todos esos detalles de conductas delictivas al interior de la ruta de Sorn 2 Néstor Humberto Martínez con algo de Sorn advierte dos cosas primero él mismo nombra todos los delitos que se están cometiendo y segundo le pide tener prudencia y que no le dé esa información a nadie y cuando Néstor Humberto Martínez se convierte en fiscal general de la nación una de las persecuciones judiciales más grandes en ese momento de la fiscalía fue a Jorge Enrique Pizarro por un proceso de 2009 que desde que comenzó no tenía ninguna implicación con Jorge Enrique Pizarro y lo aceleraron en los años de la fiscalía de Néstor Humberto el abogado en ese momento de Jorge Enrique Pizarro el doctor Monroy le advertía aquí hay una persecución inaceptable y el propósito que tiene el fiscal que está llevando el caso del contrato Tunjuelo Canoas va a dictar una orden de captura porque esa según el abogado de Jorge Enrique Pizarro era una orden de Néstor Humberto es decir conclusión para los televidentes la información que tuvo Néstor Humberto Martínez por parte de Jorge Enrique Pizarro de todos esos actos delictivos se transformó en un silencio y en persecución judicial y eso entonces se vio reflejado que en la fiscalía de Néstor Humberto Martínez archivaron ambas investigaciones y él salió entre otras cosas a decir que la muerte de Alejandro había sido un accidente y con eso entonces pensó que se acababa esta tragedia pero evidentemente no es así y para responderle su pregunta Pablo que le di una vuelta larga para llegar a la conclusión es que por más presión que tengan las autoridades y esa denuncia o esa denuncia del doctor Oviedo hay que agilizarla hay que presionarla porque no es posible que nos mientan a todos los colombianos y nos digan que encontraron unos rastros de sangre donde no hay cianuro cuando no era ni sangre y mucho menos van a encontrar cianuro en un espacio que no tiene ninguna posibilidad de ser susceptible de análisis científico aquí hay que respetar a las autoridades mire una cosa importante Pablo Gonzalo y doctor Oviedo después de la denuncia de la doctora Luz Estela González en su momento ante el fiscal Espinosa que compulsaron copias para abrir la línea investigativa de Jorge Enrique Pizano hay un allanamiento se llevan una cantidad de información de gran importancia la propia familia de Jorge Enrique su esposa Inés y sus hijas entregaron de manera desprovista porque pensaban que la información iba a ser depositada en manos del amigo de Jorge Enrique Pizano que era el fiscal general de la nación para entonces de manera espontánea y deliberada y de manera justa hacer justicia en favor de su amigo pero ¿sabe qué hicieron? toda esa información que debía ser puesta en manos de un juez de control de garantías para legalizarla no lo hicieron dejaron pasar el tiempo deliberadamente hasta que una funcionaria del Ministerio Público les dijo oiga si ustedes se llevaron una información en un allanamiento ustedes tienen que legalizarla frente a un juez y entonces en ese momento salió Néstor Humberto Martínez y otros funcionarios a decir sí qué vergüenza vamos a legalizarla claro el juez de control de garantías inmediatamente dijo a ustedes se les venció el tiempo constitucional para legalizar esa información esa información está en poder de la fiscalía jamás la utilizaron jamás la han puesto en conocimiento de las autoridades y esa información valiosa deliberadamente escondieron la forma de legalizar constitucionalmente todos los chats y todas las conversaciones y todos los documentos entregados por la familia de Jorge Enrique miren todos los delitos que se han cometido eso es de lo mismo ah no soborno, tabada, ibus, facendo, quinto, privada, administración, defial, abuso, confianza, etapa, hurto, agrado, pura confianza el del abuso el del abuso de confianza es lo que más asesorías especiales contratadas por concesionaria fruta del sol entonces ahora el problema es que no sabemos en qué estamos metidos no sabemos si es que le están dando plata a los paramilitares si hay corrupción se la están robando ellos ladrones venga le gustó a los botes que estamos pagando no sabemos si es que se están pagando coimas desde aquí para gobiernos extranjeros y no sabemos si están pagando coimas aquí en el gobierno colombiano estamos reviviendo esa persecución que sufrió Pizano con estas palabras tuyas Miguel Ángel y eso me hace preguntarle a Gonzalo bueno después de esta persecución tan brutal por parte de la fiscalía y la procuraduría Pizano recurre a noticias uno porque quería que lo entrevistaran estaba pidiendo una entrevista por otra parte el poderoso grupo Aval pautan medios medios como noticias uno donde se publicó esa entrevista póstuma Néstor Humberto Martínez dijo en el congreso que Pizano se había suicidado frustrado porque noticias uno no había publicado su entrevista y lo dice en base a un chat con Iván Serrano el periodista que lo entrevistó que yo no sé si eso es una chuzada ilegal pero noticias uno se había comprometido a sacar la entrevista o al menos Iván Iván Serrano el periodista a sacar esa entrevista el lunes 5 de noviembre que era festivo Pizano se suicidó el 8 y la entrevista la sacaron editada el día 12 de noviembre o sea la sacaron días después y no se sacó completa entonces la pregunta Gonzalo es están los medios de comunicación aparentemente alternativos también asustados ante el poder no solamente del dinero sino del fiscal en la sombra que es Néstor Humberto Martínez no yo no le voy a hacer un juicio a noticias uno ni voy a acusar a Cecilia Orozco ni a ni a Iván Serrano de ni a seguirle el juego a Martínez Neira de atribuirle a ellos la muerte de 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 Jorge Enrique Pizano eso esa especie que puso a correr Martínez Neira pues les ha hecho mucho daño a ellos y yo no no quiero no quiero no quiero entrar a hacer una acusación porque no puedo hacerla y hacer un señalamiento si quiero referirme a lo siguiente el el gran perseguido inicialmente de todo esto era el señor Luis Fernando Andrade expresidente de 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 la BANI él fue puesto en la casa por cárcel por Néstor Humberto Martínez lo perseguía con drones y con antenas que puso frente a su casa no lo pudo asesinar pienso yo opino yo porque él es ciudadano americano y en la casa de la embajada de los Estados Unidos puso un funcionario de seguridad que yo lo vi en su casa yo visité a Luis Fernando Andrade en su casa hablé con él varias veces ahí estaba este funcionario de seguridad le estaba protegiendo la vida no solamente el gran testigo quien era el gran testigo de todo esto de Odebrecht el gran testigo era eh Pizano Pizano sabía todo había investigado todo él lo dejó saber fue grabó a este miserable del Martín en Neira y él muere en cualquier circunstancia que haya sido él muere el gran testigo de Odebrecht el gran testigo que había descubierto los sobornos y las pistas sobre el lavado de activos que se consolidó en los Estados Unidos el lavado de activos del grupo Aval y Martín en Neira es el señor Pizano y él muere y todavía no sabemos cómo murió y todas las explicaciones de la muerte de él nos lo acaba de mostrar brillantemente el doctor Odebrecht son mentirosas y eso y eso es una actitud criminal queda otro testigo muerto muerto Pizano queda un gran testigo un maravilloso testigo al que Pizano había contactado y de eso nunca se habla le había entregado toda su información y le había pedido que se investigara por ese lado por el lado del que se llama Rafael Merchan era el secretario de transparencia de la presidencia con toda la información que él recibió de Pizano y otra más que él tenía era el gran testigo ya no estaba Pizano el gran testigo era Rafael Merchan Rafael Merchan muere envenenado por Cianuro y en las grabaciones de Pizano con el delincuente este Martínez Neira que todavía no era fiscal sino era abogado del usurero Sarmiento Angulo y de sus empresas y también lo había sido abogado de Odebrecht él lee una lista de delitos es famosa esa grabación dice que el grupo aval mandó a hacer una investigación un examen de toda la información de Pizano y encontraron los siguientes delitos y los enumera ese estudio ese concepto jurídico lo rindió Juan Carlos Forero abogado penalista brillantísimo y muy respetado que había sido vicefiscal general de la nación también y era en ese momento creo el decano de derecho de la universidad del Rosario Martínez Neira tenía ahí el concepto de cuando lee dice aquí está el concepto nunca han aportado ese concepto al proceso en la fiscalía Miguel Ángel yo te recomendaría que tú pidas que entreguen ese concepto lo tiene Martínez Neira y tan lo tiene que lo estaba leyendo ahí lo tiene el viejo usurero ese del Sarmiento Angulo porque dijo que se lo habían enviado a él y él lo había contratado y lo tiene y no creo que sea tan tontarrón de no saber lo que significa el hijo del viejo Sarmiento Angulo también ahí está perfectamente especificado cuáles son los elementos que encontró el doctor Juan Carlos Forero para determinar toda esa serie de delitos que los lee y los presenta Martínez Neira Perdona Gonzalo y Pizano le alcanzó a entregar al FBI los papeles todas las pruebas no yo no sé esa parte no la sé hay quienes dicen que sí hay quienes dicen que no tú sabes Miguel sí pero según lo que yo he pedido y podido averiguar Jorge Enrique le entregó la información a miembros del FBI el poder de esa gente es el miedo que inspira cuando nadie les tiene miedo ya no tienen poder en la toda toda la información más valiosa del fiscal ad hoc al día este tipo Martínez Neira renuncia para que deje de tener vigencia la función del fiscal ad hoc porque ya lo tenía hablando en castellano lo tenía agarrado de las pelotas y le había denunciado a sus dos fiscales delincuentes criminales sicarios que tenía Álvaro Betancur y y Daniel Hernández en el precio de haber hecho votar al primero de haber hecho judicializar al segundo y espero que lo destituyan espero que lo metan que lo metan a la cárcel todo el material del fiscal ad hoc al día siguiente que se va a este tipo Néstor Humberto Martínez que organiza un entramado para que quienes lo respalden sean igual de sucios y corruptos a él y que sigan sus orientaciones entonces van allanan las oficinas del fiscal ad hoc se roban absolutamente toda la información que había ahí y está completamente desaparecida está completamente desaparecida yo por fortuna tengo un backup de eso lo tengo bien guardado debo reconocer que yo le entregué toda esa información al departamento de justicia de los Estados Unidos ahí encontré en la declaración bajo juramento que hizo la abogada de la familia Pizano muerta de miedo en la que dice que fue lo que pasó y dice que el responsable de la muerte de Pizano y de su hijo es Néstor Humberto Martínez yo sé que lo que estoy haciendo asume uno de estos riesgos pero hay que hacerlo porque todo lo que le ha pasado a Jorge Enrique Pizano lo tengo muy claro que no fue un fallecimiento accidental eso no fue un accidente ni lo que le pasó al hijo aquí hubo manos criminales en la muerte de los dos de ambos y sé que mi vida puede correr peligro y vengo en taxi no le he puesto cuidado a su ofrecimiento y a su amable ofrecimiento de una protección porque aquí en cualquier momento pues recibe uno un tiro porque puedo fallecer yo sé a que me estoy exponiendo pero no estoy de acuerdo con manchar y enludar el buen nombre de una persona honesta y correcta como fue el doctor Pizano ¿por qué consideran que hay manos criminales según la expresión que acaba de utilizar? por lo que encontraron en la finca de la nena Ponce él hizo referencia a la reunión que sostuvo con el doctor Néstor Humberto quien fuera su amigo y quien él decía que lo sentía como su amigo pero finalmente lo abandonaron y lo dejaron solo y él salió y él salió de su trabajo después de de haber suministrado toda esta información tan valiosa lo dejaron solo tengo muy claro que los comentarios que él me hizo fueron esos a los que hice referencia y no otros y con esas palabras y no otras ¿las recuerda? sí me dice el doctor Pizano refiriéndose al doctor Néstor Humberto que había hablado con yo desconozco si el doctor Pizano habló personalmente no sé por qué no pidió hablar personalmente y no a través de terceros con el doctor Sarmiento para la claridad Sarmiento Padre Sarmiento Padre siempre me refiero a Sarmiento Padre usted ha dado o rendido declaraciones similares a las de hoy ante otras autoridades no señor nunca esta es la primera vez yo yo quisiera poder amparar un revólver que tengo para tener forma de de defenderme armada porque protección de terceros no me perdí ahí amparar que significa el revólver tiene el revólver era de mi esposo fallecido fallecido mi esposo fallecido yo en este momento mi estado civil es casada nuevamente pero pero necesito poder portar el revólver porque yo en este momento no tengo nada yo voy a tomar un taxi allá afuera eso debería investigarse cuando llegue un fiscal decente en Colombia nunca ha habido un fiscal decente puede ser que algún día lo haya yo le entregaría con mucho gusto el backup que tengo y me imagino que que hay otras personas que tienen eso y podrían podrían aportarlo por lo pronto el caso Pizano está en manos de esta fiscalía podrida corrompida que maneja este tipo Barbosa y que está de acá única y exclusivamente a defender los intereses del grupo Aval de Sarmiento Angulo de Uribe de Duque del gran delincuente Iván Duque y de Néstor Humberto Martínez también no hay ninguna la posibilidad de que pueda ocurrir nada mientras esté este delincuente ahí en la cabeza de la de la fiscalía ya son muchos los testigos que han dicho que les han prohibido terminantemente que vayan a mencionar en sus declaraciones a Néstor Humberto Martínez los han amenazado como ocurrió con Otobula con Otobula no solamente lo amenazaron con en la forma en que se dijo cuando se presentó la imputación al fiscal delincuente Hernández sino que no sé por qué en la acusación eso no se introdujo para que no hablara le judicializaron a la mujer y a los hijos cuando sabían que iba a cooperar le judicializaron a la mujer y a los hijos para callarlo para tratar de callarlo parece que no lo han logrado y que no lo van a lograr este fiscal en la sombra realmente es como un fusible un fusible de Luis Carlos Sarmiento y de los poderosos del país que al final él va a quemarse porque seguramente ya es que no tiene más escapatoria con este prontuario tan importante ¿cuál puede ser la estrategia de él en este momento? porque lo van a dejar solo y seguramente va a terminar en manos de los gringos ¿cuál crees que puede ser la estrategia de él para seguir con esta impunidad que ha arrastrado por delante tantos presidentes a tantos gobiernos y que compromete pues a los grandes poderes económicos de Colombia? El futuro que tienen todos los delincuentes las personas que cometen delitos tarde o temprano cuando la ciudadanía les pierde el temor cuando dejen de manejar el poder que han tenido y dejen de tener la influencia que han tenido con ocasión a la presión de las autoridades pues evidentemente empezarán las investigaciones yo le apuesto también a lo que Gonzalo establece con ocasión a que la única forma de que eso pueda ocurrir es en un cambio de dirección de la Fiscalía General de la Nación ya no como ejercicio de política de Estado sino una fiscalía independiente del ejecutivo aún de este ejecutivo y que haga una investigación rigurosa es la única forma cuando se siente la Fiscalía General de la Nación hacer una investigación rigurosa tendrá evidentemente todo el poder a su alcance para materializar todo lo que estamos advirtiendo aquí hay una una cantidad de delitos cometidos aquí hay una cantidad de irregularidades nadie puede ser lo suficientemente poderoso para evitar la persecución legítima de las autoridades judiciales y hay muchísimos elementos ¿qué es lo que ha pasado? que llevamos desde la constitución de 1991 fiscales de bolsillo o fiscalías acomodadas al poder de turno y lo que es peor llevamos 20 años siendo víctimas de un poder desaforado del Estado con una fiscalía a su antojo que persigue enemigos políticos y evidentemente eso sigue todavía teniendo influencias y una de esas razones es la pregunta ante la cual ¿por qué si el señor Néstor Humberto Martínez ya no está en la Fiscalía General de la Nación ¿por qué el señor Barbosa mantiene esas solicitudes y las investigaciones también quieren cerrar fíjese el afán de cerrar rápidamente esa investigación tanto la de la muerte de Jorge Enrique como la de la muerte de Alejandro en el año dos mil veintidós porque en el año dos mil veintidós se acaba la Fiscalía de Barbosa y en el año dos mil veintidós vamos a tener un nuevo funcionario ellos quieren archivar a como de lugar para que evidentemente sea más compleja la solicitud de desarchivo que tendría que hacerse necesariamente ante un juez de control de garantías entonces lo que buscan es cerrar así como en el año mil veintidós cerraron la ñeñe política que estamos haciendo ya los ejercicios también para desarchivarla es lo mismo y la pregunta era por ejemplo con la ñeñe política que no tenía ni pies ni cabeza yo me preguntaba ¿cómo es posible que Francisco Barbosa investiga María Claudia Daza la asistente de la UTL de Álvaro Uribe Vélez cuando Barbosa participó con María Claudia Daza en la campaña para elegir al presidente Duque ¿qué nivel de presentación puede tener eso? pues evidentemente el destino de esa investigación iba a ser el archivo entonces necesitamos hacer investigaciones rigurosas Pablo es más no importa quién caiga ya estamos cansados de ideologizar la política o de ideologizar la justicia lo que necesitamos es que dentro de la justicia estén personas que busquen eso independientemente del color y del trapo y del pañuelo sean de derecha o sean de izquierda aquí es necesario encontrar la verdad y creo que un ejercicio legítimo de investigación va a establecer quiénes son los autores de los homicidios de Jorge Enrique y de Alejandro con una acotación adicional que no se ha hablado y que me parece muy importante Alejandro tenía tanta o más información que su propio padre sobre el tema de Odebrecht estaba absolutamente enterado de todo se estaba moviendo además con pasos muy veloces para destapar lo que le había pasado a su padre entonces estos no son accidentes esto que pasa aquí me recuerda las grandes tragedias griegas de Olípides y de Sófocles donde muere el padre muere la madre jamás jamás son producto de accidentes sino de mentes siniestras doctor me piden que le haga una pregunta dos preguntas para contestar con sí o no sobre todo para la gente joven que le gusta la claridad y la rotundidad la siguiente la primera ¿puede la fiscalía determinar tan rotundamente que la muerte se debió a causas naturales en el caso de Jorge Enrique Pizano? no la segunda ¿pueden afirmar que no advierten la presencia de Cianuro? tampoco no es decir en este caso ni se puede afirmar ni descartar ni lo uno ni lo otro por la manera en que se hicieron las cosas Gonzalo y ese buen ojo que tiene este hombre para nombrar colaboradores también habría que mencionarlo recordemos que el corrupto fiscal anticorrupción Gustavo Moreno que había nombrado Martínez fue el involucrado en el cartel de la toga ¿no? yo diría que el caso del cartel de la toga lo único que ha pasado es que ha florecido y se ha institucionalizado y todos sus miembros cada día están más ricos desgraciadamente la justicia está en manos en su mayor parte y en las más altas esferas en manos de delincuentes el cartel de la toga pues no ha pasado ni va a pasar nada porque la única posibilidad de que haya justicia es que ellos hagan justicia y ellos no van a hacer justicia es que para la gente joven que nos escuche el cartel de la toga es que el grado de corrupción llegó a que había magistrados de la Corte Suprema que cobraban sobornos por intervenir o hacer manipulación de casos ¿no? por hacer justicia por hacer justicia y de hecho uno de esos corruptos que fue Moreno que lo nombró Martínez fue Martínez como de sicario judicial que había montado una oficina de sicariato judicial en la fiscalía ¿qué te parece? conformada conformada por los que ya mencioné Álvaro Betancur y Daniel Hernández principalmente a Moreno lo que pasa es que los corruptos como Moreno también le están perdiendo el miedo a Martínez Meira y tienen que hablar y ya han hablado cuando llegó Moreno a Colombia él mismo lo dijo entre lo que le dijo la fiscalía y las amenazas que recibió estaba que no podía hablar conmigo ¿por qué no podía hablar conmigo? Martínez Meira hace poco publicó eso es un caso absolutamente aberrante e insólito en la historia del periodismo frente a lo cual la la entidad de esta ¿cómo se llama? ha estado totalmente callada la flip publicó una página entera Martínez Meira si será el grado de desespero en el periódico o el tiempo que es el periódico de su patrón el usurrero Fermín Tongulo una página entera inventándome a mí unos chat que es absolutamente falsos diciendo que yo manejo al FBI que yo mandé al canciller de Colombia a los Estados Unidos hablar mal de él y a pedir que lo judicialicen una carta dirigida a la embajada de los Estados Unidos en la que le pide al embajador que le prohíban al FBI hablar conmigo eso es completamente alucinante aberrante lo que muestra claro eso sí es que está muerto de miedo él es el que tiene miedo ahora y él sabe perfectamente que la justicia le está subiendo piernas arriba y por fortuna no la justicia de Colombia que no existe sino la justicia de los Estados Unidos Miguel Ángel y una cosa que yo creo que tú estás cerca la familia el calvario que vio Pizano porque lo despiden nunca más consiguió trabajo lo maltrataron lo abandonaron e incluso llegó desesperado a ir a buscar a Luis Carlos Armiento alguno al sitio donde votaba para poder hablar con él y que además cuatro años después ni siquiera Corficolombiana le ha pagado a la familia los últimos meses de trabajo ni la liquidación ni nada eso es verdad hay algo hay algo que a mí lo que he podido investigar y averiguar sobre él y compartir con la familia Jorge Enrique Pizano más que cualquier otra cosa era un hombre bueno y esa expresión puede estar ya incluso trillada dentro de los conceptos de naturaleza humana pero pero fíjese que era un hombre que fue quedándose solo solo con su conciencia fíjese que le hizo dignificó su propia convicción y y cada vez se fue ensimismando más descreyendo de la justicia derrotado no desde el punto de vista de su de su credibilidad sobre la justicia sino derrotado desde el punto de vista humano porque entre otras cosas la función que él tenía era vigilar auditar y lo hizo de manera maravillosa yo creo que más allá de toda cosa debemos dignificar la vida de un hombre justo un hombre que hizo todo humanamente posible para advertir lo que estaba ocurriendo el problema era es que estaba rodeado y evidentemente la información y los depositarios de la información eran lobos se quedó sin trabajo se quedó sin recursos se quedó sin posibilidades lo único lo único que lo mantenía a flote era su propia su propia convicción ese día ese día era el día de las votaciones para donde termina siendo presidente Iván Duque donde empezaba ese reino de la de la trágico media de estos últimos cuatro años y Jorge Enrique se sentó en el gimnasio moderno ese día porque sabía que en cualquier momento del día iba a llegar Luis Carlos Sarmiento a votar ahí al gimnasio moderno y lo esperó hasta que finalmente lo vio y se le acercó y le dijo lo que estaba pasando y Sarmiento alguno lo trató con indiferencia le dijo que iba a revisar el tema evidentemente nunca lo revisó siguió la persecución judicial de una manera premiante falleció bueno no falleció lo asesinaron y finalmente hoy todavía le deben a la familia a su esposa y a sus hijos las empresas de Luis Carlos Sarmiento Angulo el trabajo desempeñado por Jorge Enrique y eso habla de algo que para mí es atroz y es el poder que tienen algunos hombres en este país poder para acabar con la vida de los otros poder para manejar el sistema judicial poder para manipular a la información yo creo que Luis Carlos Sarmiento Angulo es tan pobre que lo único que tiene es dinero y a este hombre también a Pizano le negaron la visa en los Estados Unidos porque supuestamente había una investigación lo cual no era cierto tú crees Gonzalo que ahí hubo participación de Néstor Humberto Martínez y su mano negra Sí, claro Martínez Neira encontró desde la Fiscalía una manera de quitarle la visa a muchísima gente Marta Lucía Zamora por ejemplo y la embajada le hacía caso y empezaba a perder la visa todos los que él quería acabar y callar y hacerle daño entonces iba y les conseguía que la embajada de los Estados Unidos les quitara la visa por fortuna eso ya no está funcionando así y este tipo Martínez Neira como yo dije antes ha perdido muchísimo del poder que tenía poder para delinquir y para hacerle daño miserablemente a la gente todo esto que hemos estado hablando en su mayor parte está en tres libros que ha escrito Alex Bernot están gratis en La Nueva Prensa es lanuevaprensa.com.co ahí la gente puede bajarlos puede leerlos y Alex es una otra de las grandes víctimas de este tipo que lo llevó a la cárcel dos años entre las ratas y las cucarachas y los peores criminales de Colombia sin ninguna prueba de ninguna naturaleza lo mantuvo preso y cada nada le mandaban a Hernández y a Betancur o enviados de ellos a decirle que lo ponían libre si hablaba mal de Gustavo Petro Gustavo Petro quien hoy es presidente de Colombia afortunadamente porque todo el poder que dependía de la presidencia lo ostentaba Martínez Neira por ejemplo a través del de generado este que estaba Iván Duque y en este momento ya no lo puede hacer o bueno si quedan funcionarios que todavía maneja él como el superintendente financiero el superintendente de sociedades todavía son alfiles de esa de ese antro de la corrupción que gira alrededor del viejo Sarmiento Angulo y de Martínez Neira y otro si hay algo que quería acotar que la gente entienda un poco porque mucha gente no entiende cuál es la dinámica de la fiscalía porque tiene tanto poder y para los jóvenes que yo sé que Pablo que te ven para que entiendan un poco el funcionamiento y la estructura de un aparato o quizá el aparato más poderoso que tiene el Estado la Fiscalía General de la Nación maneja el poder punitivo del Estado es decir una fiscalía mal manejada es una empresa criminal es decir un presidente de la República terna terna entre tres personas a los candidatos para dirigir ese ente investigador finalmente la corte escoge uno pero como el presidente terna en principio alguien cercano evidentemente ese funcionario que entre otras cosas hace parte de una rama diferente a la del ejecutivo porque la fiscalía está dentro de la rama judicial sin embargo ese funcionario termina siendo un funcionario al servicio del presidente de la República y si el presidente de la República tiene o ha tenido en su trasegar político enemigos ideológicos pues utiliza el servicio de la política criminal y le saca investigaciones montajes de testigos para eliminar a los enemigos políticos así ha funcionado la Fiscalía General de la Nación en ninguna época ha investigado delitos la Fiscalía General de la Nación ha perseguido enemigos políticos valga la pena establecer que hay excepciones de fiscales valientes y funcionarios que en realidad quieren la institución y que nosotros conocemos y que son gente que uno admira mucho dentro de la Fiscalía General de la Nación pero son excepciones porque la política está diseñada desde arriba y el Fiscal General de la Nación como usted lo estableció hace unos días que Pablo entrevistando al fiscal aquí a mí un hombre que ha dado también una batalla muy fuerte cuando simplemente esos fiscales valientes se vuelven incómodos pues simplemente los pasan de Bogotá y se los llevan a Guaviare y se los llevan a Leticia o los incomunican con su propia familia entonces así funciona el ejercicio del poder del Estado y Néstor Humberto Martínez era uno de los hombres más poderosos en ese sentido y el fiscal Moreno lo estableció sicariato judicial es decir utilizar el poder punitivo del Estado para perseguir contrarios era eso qué pena doctor Oviedo y Pablo no como que qué pena excelente porque para eso es este canal para dar ese tipo de pedagogía y para completarla yo quiero explicarle a la gente un poquito el tamaño de lo que fue Odebrecht el mismo Departamento de Justicia de Estados Unidos describió como el mayor caso de sobornos extranjeros en la historia esto es el entramado en el que está Corte Economonera Aval Carlos Armiento Angulo y en el que aparece la figura de este que yo creo que es un héroe colombiano en toda regla que es Jorge Enrique Pizano y su hijo pero la figura de Jorge Enrique Pizano y desde aquí quiero ser a ser muy extensiva no solamente nuestra más profunda condolencia a la familia por estas pérdidas irreparables sino el reconocimiento a una persona que nos quiso alertar sobre un caso de corrupción a todos los colombianos un caso de corrupción internacional que nos salpicaba a nosotros que salpica al hombre más rico de Colombia que salpica al fiscal y a grandes y poderosos hombres funcionarios y políticos colombianos y a este hombre eso le costó la vida entonces yo creo que el reconocimiento más profundo por parte de todos nosotros es precisamente divulgar esto y hacer un apoyo social importantísimo a personas como Gonzalo Guillén a través de la nueva prensa suscríbanse por favor a la nueva prensa sigan a Gonzalo sigan a Miguel Ángel sigan al doctor Oviedo a mi colega el doctor Oviedo quiero agradecerle no solamente la valentía de haber denunciado a Valdez en su momento sino haber seguido siendo judicializado y perseguido porque a usted le han hecho una persecución muy importante a raíz de todo esto y quiero que usted nos cuente un poquito lo que le ha sucedido a usted personalmente por haber revelado estas mentiras que decía el doctor Valdez director de medicina legal en su momento el instituto de medicina legal y ciencia forense nace en la constitución del 91 los constituyentes en ese momento pensaron que el instituto que era una división del ministerio de justicia pertenecía a la rama ejecutiva en la constitución del 91 pensaron que lo mejor era que hiciera parte de la fiscalía que también nace en la constitución del 91 y es así como el instituto cuando nace pasa a ser de una entidad un establecimiento público adscrito a la fiscalía inicialmente el director general lo nombraba una junta directiva junta directiva que estaba conformada por el ministro de interior el ministro de justicia el fiscal general que era que presidía esa y otras personas pero eran ellos quienes elegían al director general posteriormente unos años después misteriosamente pierde la el poder esa junta directiva para nombrar al fiscal y pasa a ser netamente del potestad del fiscal solamente entonces el instituto desde ese momento el director lo nombra el fiscal de turno y si usted analiza ha habido tantos directores de medicina legal como fiscal han habido y ha habido un periodo de un fiscal donde han habido tres directores generales en un solo eso pues para la entidad lo que le crea es una lo desestabiliza y y si ustedes se dan cuenta y miren lo que está pasando y es el instituto de medicina legal es su 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 objetivo su su principal función es para auxilio técnico científico a la administración de justicia pero pertenece al ente acusador a uno de los integrantes del sistema no debería ser así en este momento lo que debería hacer desde que empezó el sistema acusatorio es que el instituto es una entidad totalmente independiente y que lo que se dedica es hacer los peritazgos a buscar la verdad científica que tengan validez o le sirvan al fiscal o a la defensa no debería ser potestad del instituto simplemente buscar la verdad científica sírvale a quien le sirva por decirlo así es por todo eso que nosotros hemos venido pues haciendo una serie de denuncias a través de estos años como sindicato y el el año pasado presentamos hicimos un proyecto con una UTL de un senador y presentamos un proyecto que está vigente todavía y que pretende la independencia del instituto de la fiscalía general de la nación y que ese director del instituto sea nombrado por concurso de méritos un concurso abierto y que sea por una universidad pública o privada que tenga la capacidad entonces nosotros seguimos luchando para que esto pase inclusive miren las cosas que da la vida y es una vez se va a Cal Eduardo Valdés Moreno sube Claudia Adriana Fino García y después de una declaración casi unos días posteriores a una declaración de la directora sobre el caso de Dylan en las manifestaciones de un homicidio exacto misteriosamente días después pues se va el cargo le costó el cargo de decir que mataron a Dylan Cruz nosotros pensamos que sí es muy coincide mucho con ese momento entonces para nosotros la independencia Gonzalo y como no podía ser de otra manera normalmente los delincuentes se conocen que tiene que ver Martínez Neira con el caso Matos bueno este es un caso que yo he investigado muchísimo él es él era abogado de Matos él le propone a Matos que que pidan unas medidas cautelares para que le quiten o le suspendan la concesión de la empresa de carros coreanos Hyundai al ecuatoriano al delincuente ecuatoriano Juan el Jury que es entre una mezcla así como entre el Matos y el Jarmiento Ángulo de Ecuador así ya se murió entonces yo conseguí el documento en que hacen el acuerdo de que van a pedir unas medidas cautelares y que sobre el valor de las medidas cautelares que dicte el juez este tipo Martínez Neira se gana algo así como cuatro millones de dólares entonces es ahí cuando sobornan a dos jueces un juez lo sobornan dictan las medidas cautelares y sobornan a otra juez que curiosamente era alumna de Martínez Neira y esa también dicta unas medidas cautelares completamente ilegales absurdas irracionales planteadas y propuestas por Martínez Neira como abogado corrupto que es y luego llega a la fiscalía como hizo con muchos de sus clientes los persigue por los delitos que él mismo cometió que él mismo planteó que él mismo estudió y que él mismo proyectó claro Matos sí compra a los jueces Matos no es un angelito ni mucho menos y tal vez el menor de los delitos que haya cometido sea ese pero Martínez Neira es copartícipe de los crímenes por los que Matos está condenado en dos instantes y han usado ese caso incluso con los fiscales sicarios de Martínez Neira que siempre están presentes Álvaro Betancur y Daniel Hernández tratando de hacerme montajes a mí como por ejemplo decirle a Matos que no le dan ningún principio de oportunidad a menos que él diga algo contra mí que hable contra mí yo no tengo nada que ver con Hyundai ni nada que ver con con Odebrecht ni nada de eso pero aún así hacen acuerdos con los delincuentes para ver si me dañan a mí lo que pasa es que yo no me asusto y yo peleo por eso llevo a todas partes la bandera de la guerra muerte de Bolívar la tengo puesta en todas en todas partes de mi casa para acordarme que esto es una guerra muerte contra los corruptos y los asesinos y toda esa porquería que encarna y significa Martínez Neira y a cada uno de sus amigos y Gonzalo le entrega una bandera cuando entramos a la casa de él a visitar bueno es que quería mostrar aquí la bandera de Bolívar porque tú me la regalaste que esto la gente no lo conoce ah ya muchísimas gracias Gonzalo esa es la bandera de Colombia tiene que ser la bandera de Colombia ¿por qué tiene que ser esta la bandera de Colombia? ¿por qué? porque es la bandera de Bolívar y aquí al que llaman padre de la patria es a Bolívar el que se inventó el nombre de este país es Bolívar el que organizó esto mal organizado pues sí yo sé y Bolívar a mí yo no lo admiro ni nada de eso pero no es la bandera de Colombia no es esa amarillo azul y rojo que se inventó Miranda que le han puesto también se la han puesto a Venezuela y a Ecuador y además horroroso sino la verdadera auténtica bandera de Bolívar a quienes tienen estatua en todos los pueblos es esa que tú mostraste la bandera de Bolívar la bandera de la guerra muerta fabuloso bueno yo me había puesto en mi perfil la foto del doctor Pizano hoy la quito porque era un compromiso hacer esta entrevista que el país se termine de enterar y que la gente se termine de enterar de los detalles que sigamos este caso hasta sus últimas consecuencias que apoyamos a esta familia Miguel Ángel ¿qué me puedes decir de la personalidad de Pizano? Jorge Enrique era un hombre riguroso obstinado convencido de su propia realidad y convencido que su papel en todo este entramado era decir la verdad y mostrársela a todo el mundo y buscar destapar este gran escándalo un hombre con una ética impecable como esos Prometeos de la antigua Grecia recordemos que Prometeo era tuvo la osadía de robarle a los dioses el fuego para llevárselos a los hombres y por eso por esa razón los dioses terminan enviándolo al Cáucaso para que las águilas le devoren el hígado pero quedó en toda la en toda la humanidad el fuego de Prometeo ese es el favor que nos hizo quizá el gran sacrificio de Jorge Enrique fue haber luchado y dejarnos ese legado de luchar por la verdad a costa de la propia vida al doctor Oviedo se le quedó alguna cosita que quiera contar algún detalle algo que quiera aportar que no se nos quede nada en el tintero manifestarle mi intención y ofrecer pues lo que yo pueda colaborarle al abogado del río y pienso que yo también soy un convencido de que aquí debe haber justicia y la justicia ante todo y más nosotros pues que aportamos a esa justicia y esa debe ser nuestra razón de ser entonces y gracias por la invitación por dar la oportunidad a este espacio no agradezco a ustedes Gonzalo ¿se te queda alguna cosa? Sí recomendarle a Miguel Ángel que es muy importante que en el caso que se va a reabrir en ese caso se incorpore el concepto que rindió el doctor Juan Carlos Corero que es el concepto que Martínez Neira lee y enumera los delitos y que lo usó para eso pero no lo usó para hacer justicia cuando cuando fue fiscal y quiero hacer notar al ministro de defensa actual el doctor Iván Velázquez en una en una en una campaña perfectamente sucia y despreciable quieren vincularlo a la corrupción de Odebrecht en Guatemala algo perfecto algo que uno no no puede creer Guatemala donde el hombre más rico y el banquero más poderoso adivinen quién es cuéntanos cuéntanos quién es Luis Carlos Sarmiento Angulo pues entonces ya se cierra el círculo un abrazo para todos doctor Oviedo un gusto conocerlo ya estaré yo contactándolo también internamente hacemos privadamente un abrazo Gonzalo como siempre toda mi mi amistad para ti y Pablo gracias un abrazo para todos un abrazo muy especial a la familia de Pizano yo espero que este programa les sea de ayuda y por lo menos que sea un homenaje y una puede ser un canto a la bandera de momento pero yo creo que por lo menos un homenaje a su padre y a esa lucha yo creo que es importante que los colombianos se lo rindan y yo creo que la historia les va a dar la razón con el tiempo así será un abrazo a todos cuídense mucho nos vemos Miguel Ángel chao chao doctor Oviedo mil gracias chau 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 Gracias por ver el video.